La ciudad de Guadalupe Me levantaron los brazos a Troilo, mirá vos. Juliés Semores. Expediente de obra. Chile Fernández. Polaco Pepo. En fin, eso es Nuevo Encuentro. Eso es Nuevo Encuentro y masa. La charla era tranquila y la cambiaba. Está diciendo cualquier cosa. Cualquier cosa están diciendo. Son difusores de Zanatta. Está bien. No hay gente que estoy en toque. No hay gente. No.